qué tal amigos bienvenidos al nuevo vídeo esta vez les traigo un vídeo corto en el cual este tenemos una falla de una cuatrimoto itálica en el metida reversa y a la hora de jalar tronaba tronaba como si estuviera este roto algún engrane ya desarmamos la caja ya no puedes ya no puedes checarle cómo desarmarla pero ya tengo aquí este el diagnóstico este engrane no se alcancen a verlo esta pega aquí este selector es el que selecciona la reversa y selecciona el hacia adelante pero como ven aquí está desgastado en ahí está cada cada este hueco tiene desgaste yo imagino que no embraga bien ya se ha de hacer esto clac 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 entonces cuando un chavo es de rueda es clac 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 entonces yo digo que eso era es la falla es la única es la marcada ya le estuvo buscando otras piezas que me están pensando que a lo mejor un engrane o algo estuviera mal pero no es lo único que le encuentro esa falla que imagino que no embraga bien y empiezas a brincar y a brincar la velocidad para hacer esto para cada que pasa pues se va metiendo clac 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 y por eso se escucha el ruido este este es un vídeo rápido nada más para enseñarles y alguna de ustedes tienen alguna cuatrimoto de itálica entonces es una posible falla que puedan tener y este sabe si les puedo grabar un vídeo de cómo armar toda la caja y a ver si le autorizan también porque creo que ese engrane está caro y viene completo voy a este ver también bueno eso sería todo amigos y no se olviden de suscribirse hasta la próxima